Los chorizos españoles son amados por los alemanes. Una demanda que situó a Alemania entre los tres primeros mercados en Europa en 2021. Alemania, con Reino Unido y Francia, ocupa una posición en el podio de los mercados de destino para el chorizo español. El consorcio del chorizo español cerró 2021 con más de 3.500 toneladas de chorizo etiquetadas al amparo de su sello, alcanzando una cuota exportadora del 6,45%. La facturación de embutidos curados se acercó a los 480 millones de euros en el exterior. El número de empresas exportadoras es de 534. A pesar de la bonanza de 2021, el consorcio mira a 2022 con inquietud. Los precios de la energía y la materia prima marcarán la evolución de la comercialización por el escaso margen para subidas de precio al cliente final, una realidad que conduce al sector a apostar por la calidad y por el origen 100% en español como valores diferenciales. Estas características han permitido al sector incrementar sus ventas en otros mercados como el checo, un 94%, el colombiano en un 53% o en Bélgica más de un 25%. Daily Green de Green Food. Exportación de frutas y verduras frescas.